Buenas tardes, gracias por estar aquí. Hemos convocado esta conferencia de prensa para comunicarles que después de varias semanas, inclusive, diría un par de meses, que hemos platicado con Leo Cuellar, deja de ser el técnico de la Selección Femenil, de la Selección Nacional de México Femenil Mayor, a partir de este momento, y agradecerle todo lo que ha aportado durante tantos años, en diferentes etapas de muchos de nosotros, Leo ha estado aquí ayudándonos a construir prácticamente de nada un programa femenil en selecciones nacionales, y básicamente agradecerte, Leo, todo el tiempo, después de haberlo platicado y de mutuo acuerdo llegar a esta conclusión, obviamente, por un lado, pues me causa dolor, tristeza, por otro lado también, como lo hemos platicado, daremos un giro, tenemos ahí un par de ideas que en el futuro podemos plasmar para el desarrollo del fútbol femenil en nuestro país, y para eso hemos, por un lado, Leo deja de ser el técnico nacional y nos va a acompañar un par de meses más para asesorarnos en esta nueva aventura, de poder armar algo interesante que podamos presentar en un periodo corto de tiempo a todos ustedes, en el que trataremos de sentar las bases para un desarrollo del fútbol femenil, como no se tenía en México, y que gracias a todos estos años de una lucha intensa y de armar un programa con las niñas, con las jóvenes y con las mujeres de nuestro país para tener representativos nacionales, creo que ha sido el punto en el que hemos acordado esta separación y dolorosa y todo, creo que estamos muy agradecidos, Leo, por todos estos años, por todos los años que te conozco yo y todo lo que has colaborado en este desarrollo del fútbol femenil en México. No me queda más que agradecerte en persona, por eso quise estar aquí y comentarles a ustedes esta situación. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes, muchas gracias. Gracias. Creo que era un momento importante y crucial para hacerlo, fue muy emotivo, no fue fácil, pero entiendo muy claramente y siempre lo he entendido desde el principio cuando empecé este proyecto que yo quería ser prisionero de los resultados, que los resultados dictaran mi permanencia en el programa y al no darse los resultados que todos queríamos o queremos en los últimos torneos, creo que era un momento importante para hacerlo. Hice otro tipo de decisiones, como también regresar aquí, solo seguir colaborando por un par de días, más o cerca de unos días a la sub-17, porque también pensé que no era adecuado acompañarlos a Supremundial, ya que por X o Z motivos me convertí en un blanco de ataques y de cosas negativas. Creo que la gente se olvidó de apoyar o ciertas gentes se olvidaron de apoyar y se dedicaron a atacar a mi persona. Entonces, yo quería que este grupo de jugadoras jóvenes, muy interesante, es una camada muy interesante, tuviera esa tranquilidad y ya no asistí a este premundial. Desde luego que no es fácil el momento, ni a una hora, porque ya lo he digerido por un mes más o menos, que nos arreglamos Memo y yo, porque lo veo como que Enrique Borja en finales del 98 me invitó a hacerme cargo de una niña que ya existía o de una señorita que ya existía y para un torneo de repechaje contra Argentina. Y ahí me la dejaron y yo la acepté con mucho gusto. Creo que le ayudé a crecer, a terminar su primaria, a lo mejor su secundaria, a lo mejor en este último proceso pasó de panzazo la prepa, pero ya está ahí, ya está ahí, ya está ahí para que la ropen, ya está ahí para que la apoyen, ya está ahí para que modifiquen lo que tengan que modificar, que la ayuden a graduarse y también que la ayuden a que sea autosuficiente en un momento dado. Ha sido una experiencia maravillosa, ha sido algo que voy a atesorar el resto de mi vida, casi un tercio de mi vida se lo he dado a este proyecto, con toda mi pasión, con todo mi entendimiento de que había que hacer muchas cosas nuevas, diferentes, contra viento y marea, con apoyos o sin apoyos. Creo que lo hemos traído hasta este punto en el que ustedes están presentes. Entonces, en ese tema no duermo por el resultado, porque me hubiera gustado que México fuera a los Juegos Olímpicos, que hubiera tenido un mejor mundial, pero duermo como Lirón porque me he entregado a esto y en eso encuentro mi paz, en ese sentido. Y la gente que ha estado colaborando cerca de mí lo sabe. Entonces, esa es mi paz. Me quedo con las llamadas y correos y whatsapps de mis jugadoras que he estado recibiendo en los últimos días, hablando no sólo de la cancha, sino de mí como persona. Tengo muchas cosas bonitas que agradecer. Yo sólo los quiero invitar, a ustedes, la prensa de México, a ustedes que son los guías de opinión, a que encuentren la mejor manera de hablar de fútbol. Creo que se ha contaminado enormemente este proyecto, este programa. Creo que ha sido una gran distracción todas las cosas, sobre todo cuando se habla de mentiras y de falsedades. Ojalá se interesen en venir a estas instalaciones a ver a una práctica. Ojalá se interesen en hablar con un entrador nacional que busca, que no hace. Ojalá motiven a sus medios a crear un presupuesto para que vayan a una competencia internacional. Porque es triste también ver que incluso cuando jugamos un premundial en Cancún, muy poca gente fue. Entonces, creo que esta es una responsabilidad de todos. Y yo los invito a que no se sientan castigados o castigadas de que las mandaron a cubrir el fútbol femenil. Hay mucho por crecer, hay mucho que ayudar, hay mucho que hay que colaborar. Y creo que la responsabilidad es de todos. Me siento triste, decepcionado, enojado, rabioso, confundido, de alguna manera, pero también me siento más ligero, porque siento como que si un elefante, un rinoceronte, un hipopótamo, un dinosaurio se ha caído de mis hombros. Y que ahora ya no va a estar Leo para ser el culpable de todo. Que ahora cada quien tome su responsabilidad que le corresponda y que hay que hablar con hechos. Las jugadoras tienen que hablar en la cancha, los medios tienen que interesarse en el fútbol, la federación, y no porque esté Memo aquí o Fernando aquí, ha hecho un esfuerzo extraordinario, nos ha traído de cero, de un presupuesto cero a lo que somos ahora. Y creo que es un tiempo de recibir mejores beneficios, sobre todo en lo deportivo. Como dije anteriormente, estaré con mi banderita, estaré con mi playera de México, me convertiré en el fan número uno de todo este fútbol femenil. Y no tengo más que agradecimiento a mi gente. Veo a Luz y a Gerardo aquí presentes, que iniciaron todo esto en su casa de San Ángel, allá con una computadora que parecía televisión todavía, hasta que la federación no se abrió un espacio allí en la tercera división. Hay muchas historias bonitas que contar. Veo, por ejemplo, que están contando los goles del Chicharito para alcanzar a Borghetti. Maribel lleva más goles que ambos juntos. Hay muchas cosas de fútbol que se deben de contar y que se deben de poner en sus periódicos o en sus cámaras, o en sus radios. Hay muchas cosas positivas en lo que se ha hecho. Yo los invito una vez más a verlo de esa manera. Muchas gracias. Gracias. Gracias.